Hola, queridos estudiantes del primero básico A y del primero básico B. Nuevamente, nos reunimos en este video para revisar una nueva clase de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. En esta oportunidad, revisaremos la clase número 11, cuyo objetivo es Comunicar aspectos de la historia de su familia y sus características, mediante el desarrollo de diferentes actividades del texto de estudio. Las actividades que vamos a desarrollar son texto escolar, páginas 34 a la 37, más la página 42 del mismo texto. ¿Ya? Antes de ir al trabajo del texto de estudio, vamos a pensar y comentar la siguiente pregunta. ¿Por qué todas las familias son diferentes? Antes, piensa y comenta. Bueno, una de las respuestas que se espera que tú respondas es que todas las familias son diferentes porque todas no tienen la misma composición. ¿Ya? Todas las familias son distintas. No hay ninguna familia que se parezca a otra por la cantidad de integrantes, por las características de sus integrantes. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora a trabajar en las páginas del texto de estudio. Aquí estamos en la página 34 del libro de historia. Dice, lección 4, ¿qué valoramos? En tu familia tienes un trabajo muy importante. Debes ayudar y cuidar a todos sus miembros. Vemos acá la imagen de una niña con un abuelito, con un adulto mayor. Dice, yo ayudo a los mayores cuando lo necesitan. Y en esta otra imagen vemos, ¿no es cierto?, a dos niños y dice, ayudo a poner la mesa. Entonces, aparecen tres preguntas en la página 34 y la instrucción es que tú leas la pregunta, la comentes y luego que la respondas verbalmente, tú vayas colocándole ticket al ladito de cada número para saber, ¿no es cierto?, cuando revisemos esta actividad del regreso a clase, que tú hiciste esta actividad. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cómo ayuda la niña al abuelo? Y fíjate acá. La niña le está entregando los lentes al abuelo. ¿Ya? Así es la manera en que ella ayuda a este abuelito. Número dos. ¿Cómo ayudan los niños en la casa? ¿Cómo ayudan los niños en la casa? Poniendo la mesa, ¿no es cierto? ¿Tú también ayudas así? Bueno, esta pregunta es personal. Pero una de las respuestas que esperamos es que sí ayudes a colocar la mesa, a colaborar con este trabajo que están haciendo los niños acá. Número tres. ¿Crees que el comportamiento de estos niños ayuda a la buena convivencia? ¿Por qué? Bueno, una de las respuestas que se espera que tú respondas es, de manera verbal, es que el comportamiento de estos niños ayuda a la buena convivencia. Sí, ayuda. Porque los papás estarán contentos de ver que ellos están realizando eso, estas labores. Pero además también ayuda a que la labor no sea tan pesada para la persona que siempre hace esa actividad. Ya en este caso, si tenemos a la mamá que está en la casa y que ella está haciendo todo, si tú la ayudas a colocar la mesa, a barrer, a hacer tu cama, vas a aliviar un poco el trabajo que tiene la mamá de hacer todas esas actividades. Y ella se va a sentir muy feliz de que tú estés colaborando con la buena convivencia y con todas las actividades que tiene que hacer. Si comentaste y leíste todas las preguntas, vamos a colocar ticket para saber que lo desarrollas. Ahora estamos en la página 35. Dice nuestras normas. La familia es una comunidad. Todas las comunidades tienen normas. Estas sirven para saber qué podemos hacer o no hacer. Cada una de las familias tiene sus normas. Una comunidad es un grupo de personas. Y este grupo de personas, para poder convivir de manera correcta, de manera sana, tienen que tener normas. Entonces vemos acá esta imagen donde está papá, la mamá y la niña, la hija. Dice el papá. ¿Cómo te fue hoy en el colegio? ¿Hiciste las tareas antes de tomar 11? Y la niña le responde, sí, mi mamá me ayudó. ¿Puedo ver televisión después de tomar 11? Entonces, la pregunta 1 dice, ¿crees que el padre dejará a la niña ver televisión? ¿Por qué? Recordarte que tienes que leer la pregunta y responderla de manera verbal. No se escribe en el cuaderno, ¿ya? Y cuando ya vayas respondiendo estas preguntas, vamos a colocar ticket para saber que hiciste la actividad. Entonces, una de las respuestas que se espera para esta pregunta es que el padre dejará a ver a la niña televisión. Sí, porque ya ella hizo sus tareas, ¿no es cierto? Porque la mamá la ayudó. La pregunta 2 dice, ¿conversas con tu familia sobre las cosas que ocurren en la escuela? Entonces, también una de las respuestas que esperamos es que sí conversas con tu familia sobre las cosas que ocurren en la escuela, ¿ya? Porque así la familia puede integrarse a tu vida escolar. Y además, ellos te pueden ayudar en el caso de que te molesten en el colegio, te quiten la colación. Si es que tú no le alcanzas a decir a la profesora, ellos pueden avisar a la profesora y comentar lo que está ocurriendo, ¿ya? Recuerda que tú puedes recibir ayuda de la profesora, de tu familia, de una inspectora o de otro compañero si es que cuentan lo que te está pasando. Número 3 dice, ¿qué normas hay en tu familia? Bueno, esta respuesta es personal, ¿ya? Pero lo importante es reconocer que esas normas que pone cada familia se tienen que respetar. Por ejemplo, alguna de las normas es que el sábado todos se levantan a las 10 de la mañana para poder hacer el aseo y después tomar desayuno. ¿Ya? Otra norma puede ser que llegando del colegio van a descansar un ratito y luego van a hacer las tareas. ¿Ya? Y bueno, cada familia, como dije hace un ratito, tiene sus normas y la tuya también debe tenerlas. Así que para que converses con tu familia, ¿cuáles son las normas que hay en la casa? Número 4, ¿te cuesta respetar las normas de tu familia? Entonces, esta respuesta también es personal. Tal vez a alguno de los niños les cueste seguir las normas de su casa. Hay que reforzar lo importante que es seguir las normas para tener y mantener una buena convivencia. Como ustedes tienen normas en la casa, también nosotros tenemos normas en el colegio. Por ejemplo, recuerda que para poder hablar debes levantar la mano. ¿Ya? Si tú hablas sin que la profesora te diga que puedes hablar, vamos a provocar, ¿no es cierto?, desórdenes, mucha contaminación acústica y el niño que tiene que hablar no va a poder hacerlo porque otro compañero interrumpió. ¿Ya? Lo mismo que ocurre de repente en las reuniones que tenemos en Zoom, que es importante ahí mantener las normas de cuando se pide el micrófono apagado, que se respete, porque así la profesora va a poder dar la clase y no va a tener ninguna interrupción. Recuerda que después hay un momento en donde tú puedes responder, preguntar alguna duda y se te va a responder. Recuerda colocar ticket a las preguntas que aparecen acá si es que las comentaste. Luego, en la página 36 tenemos esta imagen. Dice nuestras costumbres y tradiciones. Y vemos una fiesta familiar. Cada familia tiene sus propias costumbres y tradiciones. Cada familia tiene sus fiestas, costumbres y tradiciones. Por ejemplo, aquí vemos como un almuerzo, ¿no es cierto? Pero una de las fiestas que tiene la familia es celebrar el cumpleaños, celebrar el día de la mamá, el día del papá, el día del niño, celebrar Navidad, celebrar Año Nuevo. ¿Ya? Y dentro de esas celebraciones encontramos de repente costumbres y tradiciones. Vamos a poner un ejemplo. El domingo se celebró el día de la mamá, ¿no es cierto? Entonces, quizás como familia ustedes tienen una costumbre de que siempre que se celebra el día de la mamá, le llevamos desayuno a la cama. ¿Ya? Esa es una de las tradiciones que puede tener una familia. Puede ser una costumbre que todos los domingos salen como familia a compartir un picnic a algún parque. Puede también ser dentro de una fiesta que es la celebración de fiestas patrias. Una costumbre es que siempre la familia se va a juntar en la casa de la abuelita María, por ejemplo. Es una costumbre. Todos los años se hace lo mismo. La sede para celebrar fiestas patrias en la casa de la abuelita María. ¿Ya? Y ahí se junta toda la familia. Y también tenemos otra costumbre que, por ejemplo, cuando llega el día de celebrar Año Nuevo, en la noche, toda la familia se viste de blanco para recibir, ¿no es cierto?, este nuevo año. Aquí observamos, ¿no es cierto? Algunas costumbres y tradiciones. También puede ser que sea costumbre o tradición que todos los domingos van a celebrar, van a almorzar a la casa de la abuela. Donde se juntan todos los primos, todos los tíos, ya a compartir un rico almuerzo. Acá dice la pregunta uno. ¿Qué están haciendo estas familias? Entonces, en esta fotografía, ¿no es cierto?, observamos que están en una fiesta familiar. Y en esta fotografía observamos que están en un paseo familiar. ¿Ya? Recuerda que después que leas y comentes estas preguntas, debes ir colocando tickets. Pregunta número dos. Dice, ¿qué fiestas y tradiciones tiene tu familia? Bueno, aquí esta pregunta es personal, pero va relacionada con lo que estamos conversando en esta página. Que puede ser una tradición tuya darle desayuno a tu mamá en el día de la mamá, darle el desayuno en la cama, ¿no es cierto? Que sea como una tradición de la familia. Puede ser, como mencioné, juntarse para fiestas patrias en algún lugar, siempre y todos los años. ¿Ya? Y la pregunta tres dice, ¿cómo se comportan los niños en las imágenes? Vemos que ellos se están comportando bien, ¿no es cierto? Porque están con los papás, porque están con adultos. ¿Qué normas sigues cuando sales de paseo con tu familia o amigos? ¿Qué normas sigues cuando sales de paseo con tu familia o amigos? Entonces es importante tener aquí que una de las normas es que siempre hay que obedecer a un adulto cuando vamos saliendo de paseo. Porque es peligroso. Si nosotros nos descuidamos, nos podemos perder, podemos tener un accidente por no seguir las normas que hay cuando uno sale con la familia o con los amigos. ¿Ya? Muy bien. Aquí aparece el icono de ticket, porque cada vez que respondas, debes hacerlo. En la página treinta y siete encontramos estas imágenes. ¿Ya? La pregunta cuatro dice, ¿qué actividad están realizando los niños en la fotografía? Aquí observamos que están en el cine, en familia, y aquí observamos que están en un museo. ¿Ya? Luego dice, ¿tú has realizado esas actividades? Si tu respuesta es sí, debes fundamentar, ¿te gustaron? Porque si tú has ido al cine en familia o has ido a museo, debes responder, si te gustaron esas actividades. Si no has ido al cine o no has ido a museos, te saltas y vas a la pregunta número seis. ¿Ya? Y la pregunta número seis dice, ¿qué día realizas actividades con tu familia? Bueno, aquí también las respuestas son variadas porque son preguntas personales. Pero se espera que ustedes respondan que la mayoría de las actividades que se hacen con la familia son los fines de semana. Porque ahí estamos sábado y domingo con ellos, compartiendo ya, o también puede ser o sábado o domingo. Que podamos elegir como familia para realizar alguna actividad entretenida y que no sea solo tareas. Bueno, en la página 37 encontramos esta actividad de evaluación. Es importante que estas preguntas las tienes que responder. Aquí sí vamos a ocupar el lápiz. ¿Ya? Podemos responder estas preguntas en el libro, en el espacio que tenemos, o también responderla en el cuaderno. Si respondemos en el cuaderno, debajo del objetivo y de la actividad, debemos colocar el número de páginas y la actividad que vamos a desarrollar. Entonces, la pregunta uno dice, ¿cuántas personas forman parte de tu familia? Ahí tú puedes considerar a los que viven en tu casa o a toda tu familia completa. ¿Ya? Número dos dice, ¿por qué es importante tu familia para ti? ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia? ¿Por qué es importante? ¿Qué hace tu familia por ti para que sea importante? Número tres, ¿cuáles son algunas normas o costumbres de tu familia? Y aquí yo te invito a escribir cuáles son las normas que tiene tu familia y las costumbres. Tal como observamos en la imagen de que algunas familias para Navidad o para Año Nuevo se vistan de blanco para recibir este nuevo año. A lo mejor tu familia tiene otra costumbre. ¿Ya? Desde, por ejemplo, almorzar los domingos todos juntos. Que la costumbre o la norma puede ser que cuando están almorzando, que es más una norma que costumbre, nadie puede usar el teléfono porque así pueden conversar como familia. ¿Ya? Y aquí lo importante es que tú vayas respondiendo, ya sea en el libro o en el cuaderno. Luego tenemos escribo y cuento. Responde, ¿quiénes forman mi familia? Entonces aquí tú escribes, papá, mamá, abuelo, tía, primo. Número dos, ¿qué es lo que más te ha costado contar sobre tu familia? Y luego nos vamos a esta evaluación final, que también lo importante es que tú puedas responder en el libro o en el cuaderno, ¿ya? Y esta evaluación final es como un resumen de toda la unidad, uno que hemos estado trabajando. Ya recuerda que esta unidad se llama, vamos a buscarla aquí. El tiempo y nuestra familia. Entonces, esta evaluación final es un repaso de todo lo que hemos trabajado para que tú puedas responder. Por ejemplo, la pregunta uno dice, ¿cuántos días tiene la semana? Entonces aquí tú puedes responder cuántos días tiene la semana. ¿Cuáles son los nombres de los meses del año? Tú puedes responder en este espacio acá o en el cuaderno. Si encuentras que son mucho, mucha escritura para esta pregunta, ¿cuáles son los meses del año? Y le puedes pedir ayuda a tu papá, tu mamá, tu abuelita, a quien esté contigo realizando esta actividad. Ya solamente vamos a dejar que esta pregunta ayude un adulto, ¿ya? Porque todas las otras es poco lo que vamos a escribir. Dice, después, ¿qué día es hoy? ¿Cómo se llama el día anterior a hoy? O sea, estamos hablando del día de ayer. ¿Cómo se llama el día después de hoy? ¿Cómo se llama el día después, el día que viene mañana? ¿Ya? Dos, completa en tu cuaderno en la tabla según corresponda. ¿Desayuné? Estoy almorzando, cenaré. Entonces aquí lo que tenemos que escribir es antes, ahora o después. ¿Ya? ¿Qué es lo que fue antes? ¿Qué es lo que es después? Porque ya está escrita la pista para ahora. Luego la pregunta tres dice, ¿cuál fue el año anterior al año actual? Si hoy estamos en el año 2020, ¿cuál fue el año anterior? Y después debemos responder, ¿cuál será el próximo año? Si hoy es 2020, ¿cuál será el próximo año? Luego tenemos número cuatro, observa las siguientes imágenes y luego responde. Observamos las imágenes y respondemos. Todas las familias son iguales porque puede responder en el libro o en el cuaderno. Recuerda que si escribimos en el cuaderno, si respondemos en el cuaderno, tenemos que escribir el número de páginas y el número de actividad que estamos desarrollando. Bueno, después de haber desarrollado las páginas del texto de estudio, vamos a desarrollar este ticket de salida con una pregunta. ¿Ya? La pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta de tu familia? Entonces, lo importante es que tú puedas comentar, ¿qué es lo que más te gusta de tu familia? Bueno, niños y niñas, esperando que les haya gustado la clase, les queremos comentar que seguiremos trabajando desde casa, grabando videos de las próximas clases de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. para que ustedes las puedan revisar y corregir si es necesario. Les enviamos muchos abrazos virtuales y nos vemos en un próximo video. Adiós.